En Cocinar con Amor te vamos a enseñar a preparar estos deliciosos pasabocas ideales para todos tus cumpleaños. Son súper fácil y rápido de preparar con pocos ingredientes. Por acá te vamos a estar dejando cuáles son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para la preparación de estos deliciosos pasabocas. Lo primero que vamos a necesitar es nuestra lámina de pan de miga o sanduchón. Vamos a humedecer con un poco de leche de esta forma y vamos a incorporar nuestra salsa. En esta oportunidad yo le estoy colocando salsa rosada pero puede ser la de su preferencia. Vamos a agregar queso, el queso de su preferencia también, por todo nuestro pan. Listo eso, vamos a incorporar también jamón. Esto lo pueden hacer con los ingredientes que ustedes deseen, con atún, con los sabores que deseen. Listo esto, vamos a enrollarlo. Vamos a hacerle un poco de presión pero muy suave para que no se rompa nuestro pan. Luego de estar enrollado vamos a colocarle papel emboplás que quede bien prensadito y lo vamos a incorporar en la nevera por unas horas. Luego lo vamos a cortar de esta forma y va a quedar nuestras serpentinas. Deliciosa, fácil y rápida para todos nuestros cumpleaños. Y no te vayas sin darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Chao.